Estamos en el interior de la casa Full 3 del proyecto Laguna del Sol con la sobrina del señor Telmo Teodoro Sánchez. ¿Qué le ha parecido a María José la casa, la distribución, la ubicación y todo? Cuéntale a su tío. Bueno, la casa está bonita, bonita, está bien distribuida. Los cuartos están, el de paz, los otros están un poco pequeños, pero están bonitas. Y en el sector está bonito, está sin bullar, tranquilo, es cerca y lejos de la ciudad. Y en el sector del esquínero está bonito. En el sector del esquínero está bonito. Este rato está solo con una casa modelo, pero ya con este todo, con las calles y las vías, todo lo que pasa va a ver mucho mejor. El sector tiene un parque, un parque junto al río, con jueves y todo, viene en cancha. En sí hay bastante gente, hay muchas casas. En la primera y segunda etapa. Y también coméntele a su tío la cantidad de buses que venimos viendo. Ah, sí, 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 transporte, hay como tres líneas. Sí, sí, está cerca, está cerca, tiene todos los servicios, está bonita. Ya, muchas gracias María José. Este es el cuarto de padres y tenemos un walking clothes y un baño. que tiene mucha ventilación, tiene claridad, es un baño completo. Y vamos a filmar la otra parte que sería el baño que compartirían las otras dos habitaciones, que es un baño bastante grande. Esta es la otra habitación. Tiene una ventana preciosa, tiene una hermosa vista, así el cajas. Aquí vendría el clóset. Aquí está la otra habitación. Y luego tenemos la grada. La grada tiene claridad. La grada tiene claridad.